Este mensaje, Apocalipsis capítulo 5, parte 1, La serpiente herida, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 11 de junio de 1961 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Y compañerismo alrededor de la palabra del Señor. Yo creo que se dijo en una ocasión, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y de estar con el hermano Neville otra vez, mi precioso y buen amigo. Y me supongo que está un poquito frío, o mejor dicho, un poquito caliente allá atrás. Y tenemos, creo yo, algunos abanicos manuales que ustedes pueden usar de esta manera. Ahora, eso sí, tenemos los abanicos, si ustedes tienen el motor para mantenerlos en movimiento. O solíamos tener un montón por aquí, en alguna parte, creo yo, que todavía los tienen. Veo a algunos usando himnarios y todo lo que pueden. Y es una cosa por la cual estamos tratando de tener servicios, es para evitar esos lugares que son calientes, que están en el futuro. Así que estamos, por esa razón estamos aquí esta mañana, para evitar esos lugares. Y solo hay una sola cosa que puede evitar eso, y esa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que hace eso. Y estaba muy contento de oír el buen reporte de la iglesia, de cómo ella está progresando, avanzando con el Señor, y cómo Dios está lidiando con ustedes en dones espirituales. Y yo ciertamente estoy muy agradecido con Dios por sus corazones sinceros, con los que Él puede lidiar. Y confío que Él los mantendrá exactamente en el centro de ese camino estrecho y angosto, para que ustedes no se vayan a mover ni a la derecha ni a la izquierda de Él. Y quiero dar las gracias al hermano Colvin y a su hija, creo que ellos fueron, que estaban aquí arriba hace unos momentos cantando esa alabanza, no hay lágrimas en el cielo, eso es hermoso, yo ciertamente aprecio eso. Y así como el hermano Neville dijo acerca de él y de mí hace muchos años, y yo puedo decir eso acerca del hermano Colvin, nos hemos conocido por años, y oírlo cantar esas antiguas alabanzas del Evangelio, y criar a sus hijos en el camino del Señor, eso llena de regocijo en gran manera mi corazón, hace que me regocije el saber que Dios todavía tiene gente que lo ama y tiene cuidado de Él. Y estamos agradecidos por eso. Miren, desde que regresé, oigo que muchos han sido bautizados en la fe, y estamos muy contentos por eso. Yo veo a mi buen amigo, el hermano Elmer Gephardt allá atrás, tengo entendido que él acaba de ser bautizado en la fe, y ciertamente estoy agradecido por eso. Eso quiere decir que casi todo nuestro viejo grupo de cacería de allá en Kentucky está listo para tomar ahora solamente el límite, ¿no es así? Yo recuerdo, y yo sé que Rodney me está escuchando en el cuarto de atrás, si él todavía está allá atrás, y Charlie está sentado enfrente de mí cuando solíamos ir allá. A todos los muchachos les gustaba, bueno, si eran ardillas, ellos tomaban algunas extra si las podían hallar. Pero empecé a hablar con ellos de que eso no estaba bien, así que ahora casi todo el grupo está convertido, así que creo que tendremos que movernos al siguiente condado y ponerlos en línea ya. Eso estaría bien. Así que yo algunas veces miro, como a todo ministro, a lo largo del camino que uno ha caminado, y me pregunto acerca de las cosas de que si uno ha sembrado la semilla. Muchos de ustedes están bien familiarizados con Johnny Appleseed de América. Bueno, hubo también un hombre en Suecia que era considerado algo así. Él sembró flores, y ellos dicen que esa es la razón, que ellos tienen tantas flores bonitas en Suecia ahora. Y es porque ellos sembraron las semillas de la flor en dondequiera que él podía encontrar un pedazo de tierra en donde las semillas pudieran crecer. Él amaba las flores, así que les parció las semillas por todas partes. Él se ha ido, pero sus flores todavía viven. Y al partir, dejando tras de nosotros huellas en las arenas del tiempo, huellas que tal vez otro, mientras navega sobre la majestuosa alta mar de la vida, un hermano naufragado y triste, al verlas tomará ánimo otra vez. Y eso es lo que a todos nosotros nos gusta ver, que algo que hicimos cause que otros se beneficien por lo que hemos hecho. Hace unos días estaba yo sentado hablando con mi amiguito fiel aquí en la ciudad, un doctor en medicina, Sam Adair. Y él dijo, ¿Cómo estás, Bill? Y yo dije, Oh, bastante bien, me supongo, Doc. Yo dije, ¿Y tú? Y él dijo, Oh, tengo muchos pacientes. Dijo, tuve 15 exámenes médicos esta tarde. Yo dije, Bueno, eso es bueno. Mientras solo sean exámenes médicos y no encuentres nada mal. Y dije, ¿Sabes, él? Nos pusimos a hablar acerca de cuando éramos muchachos. Y yo dije, Bueno, Doc, yo no sé exactamente cuánto tiempo voy a estar aquí. Ambos estamos en nuestros 50. Y él dijo, Eso es verdad, Bill. Y yo dije, Pero todos estos años, como 31 años de ministerio ahora, yo he mantenido mi corazón preparado para esa hora cuando él venga. Así que no importa cuándo venga él. Así que él dijo, Eso es verdad. Yo dije, El gozo más grande que yo tengo es vivir por otros. Y él dijo, Eso es lo que la vida, lo que hace la vida verdadera. Es cuando uno, no lo que uno puede hacer o lograr para uno mismo, sino lo que uno puede hacer por otros. ¿Ven? Eso es cuando uno realmente está viviendo. Y si sucede que haya alguien entre nosotros que nunca ha hecho eso, de tratar de vivir por alguien más, inténtelo. Y usted verá cuánto más valor tiene la vida para usted. Cuando usted no vive por lo que usted mismo puede obtener de la vida, sino por lo que usted le pueda dar a alguien más en la vida. Y usted encontrará que eso es de más bendición que las riquezas o cualquier cosa que, de las cuales se pueda pensar. Es lo que usted puede hacer por alguien más para hacer las cargas de la vida, lo cual la vida en sí misma es una carga. Y eso la hará un poquito más liviana para alguien más. Usted sencillamente no conoce el gozo, a menos que usted lo haya intentado en una ocasión, de hacer algo por alguien más. Y luego, eso me hace pensar de los 31 años, pronto serán de ministerio para el Señor. Y me supongo que todo hombre piensa sobre el momento cuando él tendrá que llegar a su último servicio y llegar a su última hora y mirar hacia atrás por el camino y ver lo que ha sido logrado. Ver lo que ha sucedido. ¿Has hecho algo? Y como acabo de decir, lo que cuenta es lo que uno hace por otros. Yo con frecuencia me pregunto, ¿cómo será cuando llegue al fin de mi camino, lo cual ninguno de nosotros sabemos en qué momento será eso? Así que yo estaba pensando, mirando hacia atrás el sendero por el cual he caminado por la vida y en el que he visto las diferentes colinas y zarzales y rocas y lugares difíciles y caminos planos. Y lo que yo hice en esa clase de tiempos, todo eso se va a presentar uno de estos días en la hora de mi partida. Y hará eso en cada uno de nosotros. Todos nosotros vamos a estar seguros de eso, que se va a presentar a cada uno cuando llegue ese tiempo. Y eso me trae o me dirige a decir algo que yo preferiría correr que tener que decirlo. Me dirige a decir algo que yo me destroza el corazón hasta lo profundo el decirlo. Pero lo que yo digo soy forzado a decirlo sabiendo que esto está siendo grabado y que el mundo lo va a oír. Pero yo he dejado el ministerio por una una causa por la cual siento mucho que lo tengo que dejar. Y tal vez muchos de ustedes lo han oído estoy cerrando mi oficina y todo lo demás y estoy dejando el campo. Yo no sé a dónde me irá nuestro Señor. Y de eso yo no tengo control o lo que Él tenga para que yo lo haga. Pero yo estoy pensando en el fin del camino a dónde yo debo llegar. Y a lo largo de las jornadas de la vida yo he cometido muchos errores por los cuales de todo corazón lo siento mucho. Me supongo que debido a que siendo humano y en debilidad y demás causa que una persona haga cosas o diga cosas que y aún actuar en una forma que ellos no quisieran actuar de otra manera pero siendo la debilidad de un ser humano bueno nosotros nosotros tenemos esos tiempos pero hay si hay algo que ha estado en mi corazón lograr es oír esas palabras de nuestro Señor Jesús al fin de esta jornada decir bien hecho mi buen y fiel siervo y muchas ocasiones he dicho que me gustaría haber estado allí parado cuando el dijo venid a mi pero yo si lo deseo oír decir bien hecho mi buen y fiel siervo aunque yo no oí la voz originalmente decir venid a mi allá en los tiempos que se escribió la Biblia pero yo si lo deseo oír decir bien hecho mi buen y fiel siervo y si hay algo que yo siempre deseaba hacer y los deseos de mi corazón fue ser un verdadero siervo de Jesucristo mi Señor y Salvador yo quiero que mi testimonio sea limpio bien definido de que yo me paré con todos mis errores sin embargo yo lo amé con todo mi corazón y yo si lo amo esta mañana con todo mi corazón y debido a eso me obliga a decir que estoy dejando el ministerio debido a algo que surgió entre la gente que me ha causado hacerlo eso es que yo he sido quitado de mi posición de ser un ministro o un hermano y he sido llamado Jesucristo y así que llamado y eso me marcaría como un anticristo y yo me encontraré con Dios como un desertor antes de encontrarme con Él como un anticristo por quitarle a Él su posición yo yo oí de eso hace unos unos años y yo pensé que era una broma y conocí a un par de hermanos lo cual no veo ni uno de ellos en la reunión esta mañana dos o tres de ellos en una ocasión en un viaje de pesca y ellos me abordaron con el tema diciendo hermano Brana ¿no es usted el Mesías ungido el Cristo? y yo puse mis brazos sobre el cuello de ambos hermanos y de todos ellos y dije hermanos tanto como he tratado de ser un verdadero siervo de Cristo yo no quisiera que ustedes dijeran una cosa tal como esa y una vez se dijera eso de mí entonces yo dejaré el campo con una conciencia limpia y ustedes quienes hacen eso serán responsables por toda alma que yo hubiera salvado durante ese tiempo ven por sacarme del campo y yo pensé que eso lo había concluido y lo oí unas cuantas veces más pero no fue así y el otro día en Canadá un hermano me mostró una tarjetita de una cosa que él traía en su bolsillo que decía William Branham es nuestro señor bautizando en el nombre de William Branham y un pequeño un precioso si hubiera sido un enemigo si hubiera sido mi enemigo yo hubiera sabido que era una broma pero un precioso hermano amado llegó para confesarme sus pecados y sus errores y expresar su fe en mí como si yo fuera Jesucristo y tengo cartas en casa y llamadas de Chicago y de diferentes lugares preguntándome si yo creo ese dogma y tengo toda clase de cartas que han llegado en los últimos días y llamadas de diferentes lugares así que diciendo que yo era Cristo hermanos esa es una mentira horrible deshonrosa impía del diablo ven ven yo soy su hermano miren eso sacaría del campo a cualquier persona eso haría que huyera de la misma cosa cualquiera que ama a Cristo yo acudí al señor aquí no hace mucho tiempo cuando lo oí por primera vez hace como un año y entonces yo acudí al señor y él me refirió a la escritura cuando Juan salió predicando que ellos no habían tenido un profeta en la tierra por tantos años al grado que eso haría todos ellos estaban maravillados en sus corazones pensando que tal vez Juan era el Mesías así que entonces yo Juan ellos fueron y le preguntaron y él dijo que él no era ustedes lean eso en Lucas el capítulo 3 el versículo 15 y así que entonces pero eso como que se apaciguó así que yo lo dejé de esa manera pero entonces cuando llegó a esto entonces yo supe que algo se debía hacer y yo digo esto que las visiones y el ángel del señor que apareció en el río si este es mi último mensaje o la última cosa para la iglesia para el mundo esas cosas son verdad en cuanto al ángel del señor y yo permanecía callado si la gente me llamaba profeta muchas veces porque un profeta en el testamento inglés es solo un predicador un profetizador uno que predice la palabra y todo lo demás yo toleraba eso porque como que uno puede hacer eso a un lado pero cuando se trata de ser llamado el Cristo ungido o algo así eso fue demasiado para mí así que yo no pude soportar eso y así que entonces como yo vine después de irme a la reunión en Canadá yo me di cuenta que allá al norte con los esquimales o los indios allá al norte se había difundido entre ellos y así que eso me destrozó todo y el viaje de cacería que había planeado por tanto tiempo no pude llevar a cabo tenía temor de tener un accidente de cacería si ustedes entienden lo que quiero decir me puse muy tembloroso peor de lo que estoy aquí parado ahora y yo no lo pude soportar más el pensar que 31 años de ministerio se fueron por la alcantarilla del diablo cuando me haya ido que dirán ellos allí está él eso es exactamente lo que era y toda la influencia que yo tenía sobre la gente entonces ustedes ven en dónde estaría yo sería un anticristo y yo no lo pude soportar yo pensé yo preferiría morir aquí en el bosque como que me caí sobre mi rifle o algo que y yo vi que yo estaba entonces pensé acerca de mi pequeño José y todo lo demás que tenía que ser criado y yo no estaba en condición para cazar así que me fui del bosque y vine a casa y yo he estado cuatro como ocho o diez días en tal dilema que yo solo yo pensé que estaba perdiendo mi mente y les pedí a todos que se mantuvieran lejos de mí y que me dejaran solo porque estoy en tal dilema y nervioso y turbado y todo hecho pedazos y yo me preguntaba si hubiera sido algún enemigo mío hubiera estado bien pero yo solamente me hubiera reído de eso y hubiera seguido adelante pero cuando resultó ser hermanos preciosos hermanas preciosas entonces eso es lo que me dolió yo dije señor la cosa es muy grande para mí me tendré que retirar y dejarlo en tus manos yo no sé que otra cosa hacer hace algunas noches para aclararlo tuve una una visitación del señor y yo vi a unos hermanos preciosos siendo cariñosos con una una serpiente la cual era amarilla y negra y diciéndome todo eso y la serpiente me mordió en la pierna pero la sangre estaba tan rica que no hizo efecto en mí y yo miré hacia abajo y allí es en donde había sido mordido antes y me di vuelta rápidamente con un rifle y le disparé a la serpiente y le pegué en la mera mitad y un hermano dijo y me di vuelta con mi rifle para dispararle a su cabeza y él dijo no hagas eso solamente recoge la vara que está allí a tu lado y cuando yo di mi espalda para recoger la vara meneándose se metió en un poco de agua un pequeño charco de agua yo dije bueno no puede hacer daño por mucho tiempo más ahora porque yo creo que el hermano se da cuenta los hermanos lo que sucedería yo dije va está mortalmente herida así que va a morir y yo le pregunté a muchos de mis miembros de mi iglesia aquí en este tabernáculo con el hermano Neville y yo que han estado viniendo a mí con esa misma pregunta hermanos hermanas no he tratado yo de ser un verdadero siervo de Cristo delante de ustedes no he tratado yo de ser su hermano miren en donde quiera que esté es un espíritu sobre gente preciosa mucha gente me ha preguntado eso pero es es un espíritu pero yo espero que hoy reciba una herida mortal y muera rápidamente para que yo pueda regresar al ministerio hasta entonces yo le pediré a cada uno de ustedes ore por mí yo no sé qué voy a hacer mi hogar está en venta y yo no lo puedo soportar si yo 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 me quedo por aquí me voy a volver completamente loco y yo estoy yo les pido que oren por mí y recuerden si ustedes me han creído alguna vez si ustedes han creído alguna vez que yo soy un siervo de Cristo recuerden eso es un error es falso así dice el Señor está errado no tengan nada que ver con eso yo soy su hermano inclinemos nuestros rostros Padre celestial mi carne está temblando mis manos están tensas mis dedos de los pies están encogidos en mis zapatos oh Dios sé misericordioso que he hecho alguna vez Señor para merecer esto yo ruego que tú seas misericordioso conmigo Señor y con todos y allá con esa gente preciosa y amada que ellos vean su error y lo que han hecho Señor para quebrantar el corazón de su hermano y para no solamente de su hermano sino de nuestro Salvador nuestro Padre celestial yo ruego que tú nos perdones nuestros errores Señor permite que la santa sangre de Cristo ahora una nuestros seres Señor y bendita sea la unión que une nuestros corazones en amor y compañerismo cristiano Dios que el enemigo que ha abordado a nuestros hermanos y nuestras hermanas con que reciba una herida mortal para que ya no exista más tiempo que se muera Señor cuando tú hagas eso Padre yo regresaré al campo otra vez pero hasta entonces Señor yo soy tu siervo quebrantado de corazón esperando esperando está más allá de cualquier cosa que yo pudiera hacer con lágrimas y con llanto y con persuasión yo traté arduamente Señor tú conoces mi corazón de detener esto antes de que llegara tan lejos así pero fue más allá de cualquier cosa que yo pudiera hacer así que Padre yo le encomiendo tus manos desde este púlpito de donde he predicado por todos estos años yo le encomiendo en tu mano ahora tú encárgate de eso Padre en tu propia manera divina y cuando todo haya llegado a su fin y todo haya sido concluido entonces tu siervo regresará hasta entonces yo estaré esperando oír de ti Señor bendícenos ahora y danos un gran servicio hoy pues estamos aquí no solamente para esto sino sólo para aclararlo públicamente ante el mundo para que puedan saber Padre que yo te amo y te creo y me he parado por ti y que quiero si me tengo que retirar permite que me retire Señor con un corazón limpio y un testimonio verdadero de que yo he creído y confiado en ti concédelo y yo te alabaré y te daremos gloria por todas las edades que están por venir por medio de Jesucristo amén ahora en las escrituras abramos en la Biblia al yo pensé que esta mañana sería una cosa buena si al hermano Neville no le molesta sólo continuar por unos minutos en miren yo que no lo oiga ni que una vez más se mencione entre ninguno de ustedes sólo oren y manténganlo fuera de ustedes apártenlo ven yo no yo yo tengo yo tengo 52 años de edad pero yo pienso que quizás si Dios me preserva me queda un poquito de vida y yo quiero usar cada onza de mi tiempo para Cristo así que recuerden me estoy retirando porque se me obliga a hacerlo ahora en el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 en donde terminamos el otro día cuando estábamos en el estudio Apocalipsis el capítulo 4 creo yo en la última parte del versículo mejor dicho del capítulo bueno a cuántos les gusta Apocalipsis maravilloso miren creo que terminamos en el en el capítulo 5 no es así terminamos en el capítulo 4 los cuatro seres vivientes miren abordemos la palabra ahora olvidando esas cosas que están en el pasado Padre Dios tú ayúdanos ahora puesto que estamos nerviosos pero abordamos la palabra olvidando aquello que está en el pasado proseguimos ahora a la meta del supremo llamamiento el supremo llamamiento del ministerio para ser un siervo de Cristo danos la palabra esta mañana y alimenta nuestras almas hambrientas pues estamos anhelando Señor y esperando esa preciosa unción del Espíritu Santo ven entre nosotros Señor perdonando nuestros pecados y delitos y permitiéndonos ser tus siervos porque te lo pedimos en el nombre de Jesús amén miren tomamos las edades de la iglesia las últimas siete edades de la iglesia y entonces ahora yo creo que algunos de ellos están tratando de van a escribir esto las edades de la iglesia luego entramos en el capítulo cuatro del libro de la revelación de ¿qué es esto? la revelación de Jesucristo la revelación llamado en latín el apocalipsis lo cual significa ser revelado quitándola la cubierta para mostrar para exponer sacar a luz la revelación de Jesucristo el cual era es y que ha de venir la raíz y el linaje de David miren en el capítulo cuatro nos dimos cuenta que Juan fue arrebatado al cielo después de que él había visto las edades de la iglesia solo estoy poniendo una pequeña base ahora y luego vamos a tal vez sea mejor leer unos cuantos versículos del capítulo cinco y entonces empezaremos directamente con la base y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y fuera sellado con siete sellos y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo y lloraba yo porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo no llores he aquí que el león de la tribu de de judá la raíz de david ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos y miré y vi que en medio del trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono esos son los primeros siete versículos ahora miren en el capítulo tres de apocalipsis encontramos el fin de la edad de la iglesia la cual terminó con la de la odisea la edad de la iglesia tibia luego nos dimos cuenta que inmediatamente después de eso Juan fue llevado en el espíritu al cielo y él vio cosas que eran y habrían de venir y cosas que habían sido ahora nos dimos cuenta que la iglesia ya no aparece hasta el capítulo diecinueve de apocalipsis entonces ella regresa con su señor gloriosamente lavada en la sangre ahora en esta última cita para una pequeña base para establecer en donde está Juan ahora nos dimos cuenta que en el último mensaje yo lo estaba repasando brevemente ayer algo del contexto del cual yo había hablado y Juan fue llevado arriba al cielo y vio esas cosas y yo me había dado cuenta allí que él me había dado una revelación que ustedes saben después de su resurrección muchos estaban con él y algunos dijeron que le va a suceder a este hombre que está recostado sobre tu pecho Juan Jesús se volvió y dijo si él queda hasta que yo venga que a ti así que él nunca entonces se extendió una doctrina ven que fácil puede empezar allí se extendió una doctrina que que Juan no iba a morir hasta que él viera a Jesús venir o hasta la segunda venida la Biblia dice que hubo una doctrina que se extendió de eso sin embargo Jesús nunca lo dijo de esa manera él dijo si él queda hasta que yo venga que a ti miren nos damos cuenta que él fue levantado a los cielos y miró desde ese momento hasta la venida del Señor como si él hubiera estado allí y lo viera todo suceder Juan mismo no vivió él vivió hasta los noventa y tantos años de edad y luego murió de muerte natural el único de los apóstoles después de regresar de su exilio de la isla de Patmos miren hay un punto sobresaliente que yo pudiera yo pienso que quitaron mi el pizarrón pero me gustaría enfatizar sobre ello un poquito antes de que toquemos esta cosa vital ojo esto es glorioso es un capítulo maravilloso maravilloso y luego el siguiente capítulo empieza con la apertura de estos sellos ojo hermanos y entonces tenemos que pasar por alto e ir a diferentes lugares en la biblia para tomar estos sellos cuando se abren y cuáles son los misterios de ellos oh son gloriosos sencillamente ricos con vitaminas espirituales miren vemos que una de las grandes cosas sobresalientes a las cuales me gustaría llamar su atención fueron los seres vivientes de la última parte del capítulo 4 que Juan vio protegiendo esa arca del pacto recuerdan ustedes como estaban ellos posicionados así como Israel en su marcha ellos tenían miren había un rostro del ser viviente y nos dimos cuenta que estos seres no eran ángeles ni tampoco eran hombres ellos eran querubines y los encontramos en el antiguo testamento con el arca los encontramos en el nuevo testamento y luego los encontramos de nuevo en la venida del señor querubines protegiendo el propiciatorio el propiciatorio al cual nadie se podía acercar a menos que hubiera una expiación allí para esa persona la única manera que el santuario cuando era rociado con la sangre entonces llegaba a ser un propiciatorio pero después de que la sangre era quitada entonces llegaba a ser un tribunal de juicio yo hermanos nadie pudiera soportar los juicios de Dios la única cosa que nosotros podemos buscar es misericordia no juicio no justicia nosotros no nos podemos acercar a su justicia porque su justicia él tendrá que cumplir su palabra y cumpliendo su palabra el día que de él comieres ese día morirás quien querría justicia yo no quiero justicia yo pido misericordia oh hermanos que la misericordia de Dios y el propiciatorio está rociado pero hubo un tiempo de la limpieza del santuario cuando era un tribunal de juicio mientras la sangre no estaba en el propiciatorio miren nos estamos acercando a ese tiempo ahorita nos estamos ahora acercando en esta edad a una limpieza del santuario y a los juicios cayendo sobre la tierra ven mientras la sangre esté allí Dios no puede destruir la tierra mientras la sangre esté allí nadie es un pecador delante de Dios todos están bien porque hay una expiación para todos pero si usted falla en aceptar esa expiación y entrar en su presencia entonces usted es un pecador usted está más allá de esa misericordia entonces usted mismo se ha juzgado pero ahora mientras haya misericordia pero cuando venga la limpieza del santuario la sangre se quita del propiciatorio y entonces la ira de Dios cae sobre la tierra oh hermanos que Dios sea misericordioso con nosotros que no seamos encontrados en ese día sin las misericordias de Dios ahora nosotros vemos allí trataré de espiritualizarlo aquí o dibujárselos que había cuatro esquinas de la manera que Israel acampaba ellos ponían el arca en el centro y a los cuatro lados de la tienda había tres tribus de Israel y tres cuatros son doce o mejor dicho cuatro tres son doce y cada tres tribus tenían una cabeza y cada cabeza de la tribu una de ellas era Rubén él siempre acampaba al sur él era la cabeza de hombre y Efraín estaba al oeste con tres tribus él era el el wey él luego en el este estaba Judá el cual es el león y en el norte estaba Dan el cual era el águila ahora fíjense los recuerdan todos ustedes recuerdan bien como los teníamos dibujados el águila y el wey y el el hombre y el león miren ustedes se fijan que Judá protege la puerta del este y Cristo es el león de la tribu de Judá él descenderá de los cielos del este y entrará por la puerta él viene de la puerta del este de la tribu de Judá y él es el león de la tribu de Judá y nos damos cuenta en nuestro mensaje que está saliendo esta mañana que él todavía es proclamado el león de la tribu de Judá la raíz el mero principio de David David era el rey eternamente y Cristo se sienta en el trono de David en el milenio el cual es rey eterno no faltará varón a David aleluya no faltará varón a David Dios prometió eso dijo no faltará varón a David ni uno ustedes dicen que de hoy donde están esos jueces judíos él todavía tiene la simiente Cristo es su hijo de acuerdo a la carne uno está sentado allí no faltará varón a David eso es correcto y Cristo es ese león de la tribu de Judá de la cual vino David miren nos damos cuenta que ellos eran los guardias del propiciatorio ellos vigilaban el propiciatorio nada venía a él tenía que cruzar las tribus primero antes de que pudiera llegar al propiciatorio cada hombre estaba dispuesto a dar su vida todo israelita en el campamento moría antes de que algo pudiera entrar en ese campamento allá y tomar ese propiciatorio y ahora nos damos cuenta que ese era el orden del antiguo testamento y en el orden del nuevo testamento encontramos lo mismo que estaba protegido el propiciatorio oh espero que lo capten el propiciatorio todavía está protegido todavía tienen los guardias y nos dimos cuenta que esos guardias son Mateo Marcos Lucas y Juan protegiendo el libro de los hechos los hechos del Espíritu Santo obrados entre los apóstoles el cual es el libro de los hechos del nuevo testamento y los cuatro escritores de los evangelios Mateo Marcos Lucas y Juan todos protegen ese propiciatorio para mostrar que si es Dios el Espíritu Santo hoy en día cada escritura Mateo Marcos Lucas y Juan cada uno respaldará el verdadero evangelio del Señor Jesucristo y los hechos del Espíritu Santo miren cuando pasamos más allá de eso entonces eso no es pero eso respalda el verdadero mensaje como nos dimos cuenta en Hechos 2.38 donde dice arrepentidos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y hoy día ellos adoptaron el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo para ser bautizados no hay escritura para eso no hay base no hay no hay nada que proteja eso ni una sola cosa usted dice Mateo lo dijo Mateo lo protegió Mateo 28 1.18 dice el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo todo esto aconteció mientras José su marido mejor dicho como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente de esa manera y pensando él en esto he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es entonces el Espíritu Santo y Dios el Padre es la misma persona o él tuvo los padres ven así que ustedes ven y dará a luz un niño y llamará su nombre Jesús y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Dios estaría con nosotros llamado Emmanuel el cual es Dios Padre Hijo y Espíritu Santo en un solo nombre Jesucristo el cual protege esa puerta contra el error hace unos días en Chicago delante de una asociación ministerial de Chicago y de las poblaciones circunvecinas de Chicago yo sabía el Espíritu Santo me levantó en la noche y me dijo párate junto a la ventana dijo hay un grupo de ministros y ellos están preparando un desayuno para ti dijo ten cuidado ellos te van a atacar sobre esto yo dije gracias señor él me mostró donde se iba a llevar a cabo y yo fui y le dije a algunos ministros al hermano Carlson y al hermano Tommy Hicks como iba a ser yo dije el lugar que ustedes han solicitado no va a ser de esa manera vamos a estar en otro lugar les dije donde estaría sentado el doctor Meade como iba a entrar un hombre de color y se sentaría de esta manera y todo al respecto entonces esa mañana dijeron mi hijo me dijo él dijo papá vas a ir allá a meterte en ese lío yo dije yo no me voy a meter en un lío yo voy allá ungido con el Espíritu Santo con una palabra de Dios que protegerá ese propiciatorio mientras él esté allí así que cuando llegamos allá antes de que ellos aún tuvieran una oportunidad de preguntar una sola cosa el Espíritu Santo me armó y dijo ahora es el tiempo de decirlo yo dije yo sé por qué están ustedes aquí y yo dije mire hermano Hicks y usted hermano Carlson el director de los hombres cristianos de negocios yo dije no está todo exactamente de la manera que el Espíritu Santo me lo dijo anteayer que ustedes no conseguirían ese salón sino que estaríamos aquí y ellos apenas lo consiguieron esa mañana y yo dije ahora miren todos están posicionados de la manera que él dijo que estarían yo dije la cosa sobre la cual ustedes me quieren abordar es sobre el nombre de Jesucristo para el bautismo y cuando nosotros el Espíritu Santo empezó a tomar la palabra de Dios y revelarla e interpretarla de esa manera cuando todo ese grupo de ministros trinitarios estaban sentados allí a la mesa estrechándose las manos unos a otros y lágrimas corriéndoles por sus mejillas y tengo entendido que 72 de ellos van a venir aquí a este tabernáculo para que yo los bautice en el nombre de Jesucristo el propiciatorio está protegido ven el Espíritu Santo protegiendo el propiciatorio lo debemos mantener así exactamente permitan entonces que esa palabra de Dios esos grandes mensajeros asentados allí Mateo, Marcos, Lucas y Juan ellos respaldan todo hecho de ese Nuevo Testamento y ahora miren eso es exactamente lo que dije en la primera parte del mensaje de esta mañana mantengámoslo allí mismo protegido por el Evangelio ven manténgalo allí mismo donde los Evangelios lo protegen miren nos dimos cuenta allí que ellos estaban protegiendo el propiciatorio de Dios en el Antiguo Testamento y allí Mateo, Marcos, Lucas, Juan todos ellos y aún el león de la tribu de Judá puso su vida para proteger ese propiciatorio permitió que fuera rociado con su propia sangre y allí está él esta mañana hoy el gran conquistador el cual descenderá del este algún día y nosotros lo veremos ahora hablamos rápidamente porque yo sé que hay un servicio bautismal que sea este libro sellado con siete sellos oh, qué gran cosa se fijaron como dice aquí había siete sellos en la parte de atrás del libro es algo oh, que Dios nos ayude ahora y nos dé valor y quizás tarde o temprano yo se los pueda exponer a ustedes miren esto no está escrito en la palabra está sellado por fuera de la palabra el libro estaba sellado por estos siete sellos todo el misterio del libro está sellado en estos siete sellos este es uno de los más grandiosos capítulos en todo el libro de Apocalipsis miren y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y escrito por dentro está escrito por dentro eso es lo que estamos leyendo esta mañana y por fuera sellado con siete sellos por fuera de la Biblia lo que la Biblia ni siquiera dice está sellado aquí adentro con siete sellos los misterios de Dios miren qué es miren fíjense un sello representa un producto terminado algo que ya ha sido examinado probado y luego sellado ¿dónde está? nosotros tenemos las zarras de nuestra salvación ahorita al estar sellados con el Espíritu Santo esas son las zarras de nuestra salvación regresemos solo un momento regresemos yo yo tengo una escritura anotada aquí varias de ellas y yo no quiero no tendré tiempo de llegar a todas pero regresemos Efesios solo un momento y leamos el en el capítulo uno de Efesios para que ustedes puedan captar el verdadero significado Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y recuerden Juan hizo que esta carta fuera dirigida a los Efesios a Éfeso y a los fieles en Cristo a los que Pablo les había predicado y criado nutrido con el Evangelio ven Efesios y fieles en Cristo esos son aquellos que ya están en Cristo ¿cómo entramos en Cristo? por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo el cual es el cuerpo de Cristo gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús piensen en eso ahora Él nos ha bendecido con toda gracia celestial bendiciones mientras nos reunimos en Cristo Jesús como los creyentes la iglesia elegida llamada a salir fuera apartada Él nos ha sellado adentro por medio de su Espíritu Santo y ahora nos está revelando todas las cosas que están en el futuro para nosotros ahora hemos llegado hasta los siete sellos según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según su propio afecto qué hermoso pensamiento es este sigamos leyendo solo un momento quiero llegar aquí abajo especialmente al versículo 12 y 13 y 14 a fin de que seamos para la avanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Él en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa habiendo creído oh mi hermano bautista como podría usted decir que eso no es así dice usted que usted recibe el Espíritu Santo cuando usted cree dijo habiendo creído entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa fíjense que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la avanza de su gloria miren nos damos cuenta entonces que un sello significa que es una cosa terminada por Dios ya está concluida y todo creyente estaba sellado con esta promesa desde el mero principio porque desde antes de la fundación del mundo habíamos sido predestinados para ser adoptados hijos antes de que el mundo aún principiara oh que esperanza que nos hace descansar firmes y seguros un ancla para el alma que no es llevada por doquiera sino anclada en Cristo una esperanza que es segura nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo oh que maravilloso yo amo eso una obra terminada por Dios ahora permítanme solamente citarles otra escritura a todos los que él antes conoció él los ha llamado a todos los que él llamó él los justificó a todos los que él ha justificado él los ha glorificado desde el principio Dios en su gran mente infinita conoció de antemano a su iglesia y la predestinó para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo para darles vida eterna al fin de la edad que cosa tan hermosa hermano Neville eso me hace que me sienta mucho mejor así que solo adopción por medio de la sangre de Jesucristo ahora fíjense mientras seguimos adelante miren sabemos que es una estamos predestinados con el Cordero el Espíritu Santo es nuestro sello las arras significa que aún ha de venir más nosotros solamente tenemos las arras de ello ahorita las arras son solamente el pago inicial que lo reserva y lo asegura y lo ancla para que nadie más lo pueda tocar son las arras de nuestra adopción amén el Espíritu Santo es ahora las arras de Dios en nuestros corazones sellados la adopción de hijos esperándonos al fin del camino hijos e hijas de Dios abramos a otra escritura rápidamente que tengo escrita aquí en esta otra página Romanos 8 22 yo pienso que es hermosa miren al estudiar ayer escribí aquí unas cuantas escrituras a las que me gustaría referir sabemos que sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo oh lo ven toda la creación gime dijo Pablo todo está gimiendo miren miren los árboles como luchan miren las flores como luchan ellas por la vida solo para que la helada las destruya miren los árboles como luchan para mantener extendidas sus ramas para cantar glorias a Dios ven todo toda la naturaleza todos los animales todos los pájaros como huelan velozmente del enemigo y se alejan todo gimiendo y nosotros mismos dijo Pablo también gemimos junto con ellos porque estamos esperando la redención de nuestro cuerpo pero ahora ahora ellos lo hicieron todos sus años hasta ahora ahora nosotros tenemos las arras de nuestra herencia oh hermanos hermanos que tenemos tenemos la evidencia de que Dios vive tenemos la evidencia de que Dios está con nosotros tenemos la evidencia de que Dios no nos ha desamparado de que somos de él y él es nuestro porque nosotros en nuestros cuerpos ahora nosotros tabernaculizamos al Espíritu Santo de Dios que clama Abba Padre y no hay nada que pueda quitar eso alguna vez estamos anclados en Cristo miren los árboles no la tienen la naturaleza no la tiene pero sin embargo todavía estamos gimiendo junto con ellos porque todavía no hemos recibido la plenitud de nuestra adopción pero tenemos las arras de ella que fuimos elevados de las cosas del mundo y ahora hemos llegado a ser hijos e hijas de Dios que clase de gente deberíamos ser oh hermanos cuando pensamos en eso piensen en eso ahora tenemos las arras nuestro espíritu está gimiendo por la adopción total pero ahora tenemos las arras de ella al recibir el Espíritu Santo es las arras de nuestra adopción completa o salvación completa oh cuán hermoso yo amo eso muy bien estamos esperando la plenitud de la adopción esto acontecerá cuando en la primera resurrección allí es cuando nuestros cuerpos serán cambiados de estas criaturas viles que somos y tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso porque le veremos tal como él es y seremos semejantes a él cuando él se manifieste nos manifestaremos a su semejanza tendremos un cuerpo como el de él un glorioso cuerpo glorificado y todas las pruebas y luchas de la vida se desvanecerán en una pequeña neblina y se las llevará el viento para nunca más existir y estos tabernáculos terrestres en los cuales ahora estamos gimiendo estamos esperando esas zarras esas zarras para que venga la salvación totalmente en su plenitud pero ahora en estos tabernáculos de barro nosotros tenemos algo que nos dice que nos hemos levantado hasta cierta altura amén que son las zarras es el pequeño pago inicial que lo reserva hermano Dausch son las zarras miren en un tiempo cuando amábamos las cosas del mundo en un tiempo cuando pecábamos y andábamos haciendo las cosas del mundo y no nos importaba Dios estábamos alejados de él sin Dios sin Cristo en el mundo ahora Dios envió su Espíritu Santo y por medio de eso somos levantados de esas cosas ahora nosotros tenemos las zarras que sabemos que hemos pasado de muerte a vida amén miren como yo estaba tratando de mostrar esto aquí aquí es en donde opera el pecador ordinario aquí en la parte de abajo miren el cristiano sube un poquito más arriba que eso él se levanta por encima de todas esas cosas esas son las zarras de su salvación miren para que ustedes sepan que cuando lo que las visiones le hacen a uno con la ayuda de Dios siendo Dios mi juez no es mi intención tener otra si la tengo la guardaré para mí mismo ven porque veo lo que hace la gente no está lista para un ministerio como este así que uno lo tiene que dejar en paz ven ustedes regresar aquí si alguna vez yo regreso al campo de nuevo seré un evangelista pero miren aquí aquí en esto regresando aquí aquí arriba uno suba a estos celestiales aquí arriba uno vive allá arriba en esas esferas uno va más allá de todo lo que el hombre pueda pensar más allá de todo de esas cosas y lo eleva a uno a esas esferas allá pero ven ustedes ahora tenemos por el Espíritu Santo las salas de nuestra herencia porque hemos sido levantados de las cosas del mundo y seguimos caminando junto con el mundo pero estamos por encima del mundo oh hermano Neville que Dios sea misericordioso y se lo conceda a la iglesia del Dios viviente cuando llegamos al punto de pensar que la iglesia la iglesia hermosa que la estamos tratando de comparar con las cosas del mundo que estamos tratando de tener un mejor equipo de baloncesto que el que ellos tienen que tenemos que tener un mejor edificio que tenemos que tener un mejor juego de bunco que tenemos que tener mejor esto y aquello o eso porque como la podemos comparar con el glamour y el brillo del mundo nosotros no el evangelio no es un brillo es un resplandor hay una diferencia entre un brillo y un resplandor ven nosotros solo andamos por allí como he dicho llevando un un cuerpo de una morgue a otra cambiando miembros y cosas como esas bueno que bien nos hace eso y lo estamos tratando de hacer que brille tener grandes torres hermosas enormes lugares hermosos tenemos que tener una mejor que la de los metodistas o una mejor que la de los bautistas y todos estamos tratando de competir con los católicos y tenemos juegos de munco y fiestas y cenas y entretenimientos y de todo la iglesia nunca se puede comparar con el mundo como pueden ustedes y el entretenimiento de su iglesia compararse alguna vez con la logia amazónica o cualquiera de esa gente que si puede entretener ese es el terreno de ellos no traten de ir allá a sus terrenos pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen tenemos a Jesús dejen que ellos vengan aquí si ellos quieren algo quédense en Cristo nosotros tenemos a Jesús ellos no tienen no pueden tener a Jesús hasta que ellos vengan aquí y entonces cuando nosotros vamos allá estamos fuera del terreno de él no traten de brillar resplandezcan y ustedes no pueden resplandecer ustedes lo tienen que dejar resplandecer a través de ustedes ven la pequeña luciérnaga ella no resplandece porque quiere resplandecer sino que ella resplandece de por sí hay algo dentro de ella que está resplandeciendo está en ella misma está en ella lo que la hace resplandecer es algo dentro de ella resplandeciendo a través de ella bueno de esa manera es con el Espíritu Santo nosotros no tenemos que ser peculiares ser diferentes o ser algo más sino solamente ríndanse y vivan una vida piadosa y solamente permitan que Dios viva a través de ustedes eso resplandecerá por el Evangelio ven no es brillar no es el brillo eso hace que los monos de un salto vayan tras cosas como esas sobre cualquier cosa que brilla ustedes saben ellos siempre están saltando para alcanzar algo que brilla pero resplandor es la suave y tierna dulzura del Espíritu Santo miren estamos esperando esa resurrección bueno miren entienden díganme si entienden que quiero decir cuando digo las zarras hemos sido nosotros nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque hemos sido elevados hemos sido elevados no por nosotros mismos sino elevados sobre las cosas del mundo a tal grado que amamos a todos y Dios nos ama y nosotros lo sabemos y observamos nuestras vidas y vemos que es el Espíritu Santo porque ya no nos importan las cosas del mundo ven ahí lo tienen mientras ustedes amen al mundo y las cosas del mundo entonces el amor de Dios todavía no están ustedes ven pero mientras ustedes estén por encima de eso entonces ustedes saben que tienen su herencia ven ustedes están ustedes están en camino a su total redención y miren eso no vendrá ven ustedes hasta que nosotros hallamos primero primero debemos ver a Jesús y cuando Él venga entonces tendremos un cuerpo como su cuerpo y seremos hechos como Él muy bien ahora nosotros vemos algo que se perdió aquí porque la Biblia así lo dice y en el libro aquí que que nos ha redimido de que somos redimidos de algo que debimos haber perdido antes de que uno pueda ser redimido debe haber algo que nos redimió y toda la herencia que teníamos ha sido ha sido redimida entonces debimos haber tenido algo en un tiempo que no tenemos ahora que este cordero vino a redimir ven nosotros teníamos algo que perdimos ahora fíjense que perdimos bueno se le dio a Adán el tener vida eterna mientras él comiera del árbol él tenía vida eterna y nos fijamos otra vez que Adán era él 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 heredó la tierra él era él como un pequeño dios sobre la tierra la tierra era de él todo le fue dado en sus manos él podía hacer con ello todo lo que él quería él lo nombró y lo llamó e hizo todo lo que él quería él era verdaderamente un hijo de Dios miren en la caída Adán perdió el derecho al título de propiedad de eso él lo perdió cediéndolo a Satanás Satanás tomó el título de propiedad Adán fue muy negligente y él no redimió su derecho porque él no podía redimir su derecho pero Satanás el cual no es el dueño legítimo de ello pero él posee eso él es el dios de esta tierra la Biblia así lo dice él posee eso no porque él porque él él verdadera y legítimamente lo obtiene pero él lo posee lo captan ahora Satanás posee eso él lo tiene en su mano la muerte está en su mano la tierra está en su mano el mundo le pertenece a él toda nación le pertenece a él él gobierna y controla a todo el mundo y todo en el mundo Satanás lo gobierna y lo controla pero gracias a Dios que nosotros no somos del mundo así que ahí ahí lo tienen y nosotros yo no me refiero a la iglesia él no controla la iglesia él solo controla el mundo él dijo que ellos eran suyos y él es el dios del mundo Jesús dijo que lo era y él lo es él es el dios de esta tierra que ha cegado los ojos de la gente el dios de esta tierra y él es el dios del cielo y miren él no es dueño de esto legítimamente él no es dueño pero él perdió todo cediendo y Adán perdió todo cediendo el título de propiedad de ello a esto a todas estas cosas de las que somos dueños la vida eterna y el heredar la tierra Jesús dijo en Mateo 5 bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad ven miren no la tenemos ahorita y miren no se le fue dada a Adán ni a cualquiera de su simiente también la simiente de Adán perdió absolutamente todo no es a la simiente de Adán no importa cuanto tratemos de embellecer este mundo y cuanto tratemos de hacer grandes y hermosos hogares y cosas así todavía no le pertenece a la simiente de Adán no señor no se le fue dada a la simiente de Adán no señor porque Satanás la tomó completamente toda correcto pues Adán perdió todo cediéndolo ahora oh hermanos si hay tantas cosas que se pudieran decir yo yo no quiero tomar mucho tiempo ahora pues tenemos que bautizar muy bien Satanás la posee pero no es dueño legítimamente de ella la posee cuando el dueño legítimo el dueño el dueño legítimo la perdió solo hay una sola manera para que pueda ser redimida miren esa es por medio de un pariente cercano es el único que la puede redimir legítimamente miren por supuesto esto lo obtuvimos en el nacimiento virginal de Jesucristo miren quiero decir algo aquí lo primero a lo que queremos regresar es si retrocedemos en el en el antiguo testamento aquí yo creo que lo tengo escrito aquí en alguna parte en Levítico 25 en Levítico 25 23 y 24 ustedes pueden encontrar las leyes de redención ustedes que las están anotando para redimir algo cuando un hombre cuando Dios le dio a Israel dividió su tierra por medio de Josué a cada tribu y a cada hombre se le dio una porción de la tierra bueno sus hijos heredaron lo que era su su posesión miren si ese hombre empobrecía y perdía alguna cosa cediéndosela a otro hombre ese y de la única manera que podía ser redimida era por medio de un pariente cercano pero finalmente debía regresar al dueño original ese hombre solo la poseía por un cierto periodo de tiempo debía regresar al dueño original correcto debía regresar al dueño original él si ellos eran de la tribu de Judá si era si él estaba allí y eso fue asignado a su padre entonces era para él o algún pariente cercano la podía redimir pero miren nadie más podía legítimamente ellos la podían poseer ellos podían tener las escrituras de ella ellos podían tener las escrituras hasta que la deuda era pagada pero cuando el hombre correcto venía la persona que digamos por ejemplo si yo fuera dueño de una propiedad y la perdiera y se la hubiera vendido al hermano Neville el cual es de otra tribu de Judá o quizás se lo hubiera vendido a un extranjero y él era dueño legítimamente él era dueño él podía entrar allí y cultivarla y tomar los frutos de ella y todo lo demás pero realmente él solo poseía las escrituras él no podía ser dueño de ella esa era una ley en Israel miren ustedes lean 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 Levítico 25 y ustedes verán que ellos no podían ser dueños de ella legítimamente ellos solamente la poseían bueno miren por ejemplo mi hijo quisiera Billy allá atrás quisiera tomarme ir y comprar ese terreno bueno entonces si el extranjero o el hermano Neville o alguna otra persona era dueño del terreno poseía las escrituras del miren si ese era mi pariente cercano era mi consanguíneo aquella no la podía retener más tiempo no señor él la tenía que entregar sí señor cuando ese precio era pagado cuando él le había dado digamos 25 mil dólares por la propiedad bueno entonces digamos que el hermano Tony viniera y dijera hermano Neville yo compraré la propiedad del hermano Branham él no la podría comprar el hermano Neville diría no señor yo no la quiero vender bueno cuánto dio usted por ella 25 mil bueno yo yo le daré 35 mil le daré tal y tal cantidad a mí no me importa lo que usted me quiera dar yo no la quiero vender la conservaré pero Bill y Paul pudiera venir y decir yo quiero la posesión de mi papá aquí están sus 25 mil él la tendría que ceder eso es correcto porque esa era una ley oh aleluya yo espero que ustedes cristianos lo vean nosotros somos la sal de la tierra Dios le dio esto a sus hijos él nos dio la jurisdicción sobre toda la naturaleza todos los animales toda la vida en todas partes pero Adán nuestro padre la perdió cediéndola a Satanás pero ¿a dónde regresa? al dueño legítimo a Dios que lo hizo amén con razón Juan dijo que lloraba mucho pues él no podía hallar a ninguno digno de redimirlo el hombre debe ser digno Juan dijo yo lloré mucho cuando ninguno podía tomar el libro ni mirarlo ni desatar sus sellos él dijo ninguno en el cielo ninguno en la tierra ninguno debajo de la tierra ninguno en todas partes ninguno miren él hizo caso omiso de los ángeles recuerden esta tierra no fue dada a ángeles es la herencia del hombre Gabriel era digno seguro alguien más era digno Miguel pudiera haber sido no como él pudiera haber sido digno digno de hacerlo pero no había ninguno digno ven y Juan lloró mucho alguien dijo fue porque se dio cuenta que él mismo no era digno eso no es así el hombre está bajo la influencia del Espíritu Santo él no pudo haber cometido un error como ese pero él él estaba él él estaba él estaba no era solo que él no era digno sino que él no podía encontrar a ninguno así que en ese momento él dijo un anciano vino o un ángel fuerte y dijo no llores he aquí que el guión de la tribu de Judá amén la raíz de David él ha vencido amén ha conquistado en otras palabras él es digno de tomar el libro amén recuerden él no lo había visto a él hasta ese momento porque él estaba sentado sobre sentado en un trono allí adentro el trono de Dios él estaba dentro del santuario él no lo había visto a él hasta ese momento así que Juan estaba esperando ver un un león salir pero él vio un cordero allí lo tienen hermanos es a través de mansedumbre es a través de dulzura es por medio del Espíritu Santo que conquistamos no algún grande y poderoso gigante intelectual sino aquel que se puede humillar es el hombre que conquista el hombre que puede ser tratado mal y todavía ser un siervo de Cristo ese es el conquistador miren él dijo él ha vencido él es digno de tomar el libro y de abrirlo y de desatar sus sellos nosotros ahora nos vamos a dar cuenta después de un rato tal vez no hoy lo que estos siete sellos contienen que hicieron ellos ahora hablemos un poquito sobre redención antes antes que esta persona pudiera ser pudiera redimir lo primero es que él tenía que ser digno él tenía que ser la clase correcta de persona así que esto fue cumplido cuando Jesucristo nació de un nacimiento virginal porque él era Dios él era Dios mismo es un hombre él era Dios en carne humana él tenía que ser digno y la sangre virgen de Jesucristo lo hizo digno ahora nos damos cuenta que si ustedes quieren ir a la escritura de ello es primera de Pedro 1 18 al 20 si ustedes están anotando las escrituras él tenía que ser digno y él sí lo era porque él tomó forma de hombre él llegó a ser hombre Dios llegó a ser pariente de nosotros y allí nos damos cuenta entonces de la parte hermosa que Jehová Dios fue hecho carne y evitó entre nosotros como el que era digno amén él venció Dios tomó la forma de carne humana él vino a la tierra nació como un pequeño bebé y anduvo entre nosotros y por medio de su santa sangre él venció miren en el antiguo testamento para que un hombre reclamara lo que era suyo que hacia él él tomaba un anciano diez ancianos e iba a la puerta y presentaba lo que él estaba haciendo para redimir lo que él había perdido y mostraba quién era él y él daba testimonio encontramos aquí la hermosa historia así como tenía una pequeña nota escrita aquí para que yo no lo olvidara estando nervioso esta mañana sobre Ruth y el pariente Boaz lo estudiamos no hace mucho tiempo yo quiero que ustedes se fijen ahora en las tres etapas de este descanso yo quiero que ustedes se fijen en el descanso de la iglesia es exactamente la misma cosa ahora fíjense en primer lugar nos dimos cuenta todos estudiamos ese sermón el pariente redentor que Dios se hizo carne con el fin de llegar a ser el redentor era él aquí en el capítulo 5 en el capítulo 5 dice y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo no llores he aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos él es él es al que estamos mirando fíjense como Ruth como y Noemí Boaz es un cuadro perfecto como Noemí en el tiempo de hambre se fue de la iglesia se fue del país se fue a la tierra de Moab para morar temporalmente y allí ella perdió todo lo que tenía y cuando ella se fue su esposo el Imelec murió estando ellos allá así que eso causó que su herencia cayera a cualquiera entonces cuando nosotros venimos cuando ella regresó trajo con ella a la hermosa y joven viuda Moabita y cuando Boaz vio a esa viuda un tipo de Cristo él se enamoró de ella y la amó así que él tenía que redimir la única manera que él podía conseguir que ella fuera su esposa era redimir lo que su hermano el Imelec había perdido y así que entonces él le preguntó a su otro hermano si él lo redimiría uno más cercano que él y él no lo podía hacer así que él fue allá para ser un ejemplo perfecto de las leyes de Dios él fue a las puertas y él se quitó su zapato y dijo desea conocer en este día que yo he redimido todo lo que Noemí tenía todo lo que ella tiene todo lo que el Imelec mi hermano perdió yo soy el pariente más cercano ahora y yo soy el que lo puede redimir así que yo lo he venido a reclamar si hay algún hombre aquí que pueda mostrar una causa justa ¿por qué? o que haya alguno más cercano que yo desea conocer y todos mantuvieron sus bocas cerradas así que él se quitó su zapato y lo tiró como testimonio yo he redimido todo lo que nuestro hermano el Imelec poseía porque él era un pariente él era un pariente redentor oh que hermosa es es una historia tan hermosa y entonces todo ese tiempo Ruth estaba descansando y esperando para darse cuenta cuál iba a ser el resultado luego él regresó nadie pudo dar un testimonio en contra y entonces él fue y tomó a Noemí y tomó a Ruth la hermosa joven moabita y ellos se casaron y vivieron en esa posesión qué historia tan hermosa hay tres etapas de Ruth 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 decidiendo ella estaba decidiendo si ella iba a hacer la decisión de regresar a la tierra natal igual que la iglesia Ruth sirviendo cuando ella salió a espigar Ruth descansando eso es lo que Ruth está haciendo ahora la iglesia ahora Ruth recompensada miren eso es lo que es la siguiente cosa que sucede es la recompensa de la iglesia miren no podemos no tenemos tiempo porque ustedes tienen un servicio bautismal y es un cuarto después de las once ahora pero tal vez continuemos con esto el próximo domingo o algún otro domingo en el futuro si es la voluntad del señor y me gustaría tomar esto aquí abajo para mostrar estos siete cuernos no tenemos tiempo porque ustedes tienen un servicio bautismal y es un cuarto después de las once ahora pero tal vez continuemos con esto el próximo domingo o algún otro domingo en el futuro si es la voluntad del señor y me gustaría tomar esto aquí abajo para mostrar estos siete cuernos y siete ojos y exactamente esos siete sellos siete ministerios siete ángeles de la iglesia siete estrellas siete o están y aquí mismo se liga toda la cosa sí señor tenía que ser digno así que Jesús es digno cuando él regrese disfrutaremos completamente toda la plenitud de las bendiciones de la redención los mansos heredarán la tierra hombres y mujeres serán de nuevo hijos e hijas de Dios y la completa época del milenio empezará qué cosa tan hermosa y el ángel fuerte pregonaba a gran voz quién es digno quién puede hacer esto y entonces el anciano dijo no llores he aquí león de la tribu de Judá él es digno y él ha vencido y él tomó el libro y abrió el libro y desató sus sellos él nunca dijo qué le sucedió a ellos cuando nosotros lleguemos a esos siete sellos siendo abiertos por toda la Biblia observen qué sucedió allí mismo en ese libro con siete sellos en el que entramos ahora contiene el misterio completo de todas las bendiciones de la redención de Dios recuerden él es el cordero él es el único que lo redimió y recuerden está sellado por fuera del libro no escrito por dentro está sellado por fuera y no está escrito por dentro y él era el único que podía aún abrir el libro o revelar el libro o revelar los sellos el único que lo podía hacer así que esta es una cosa tocante a la cual ellos pudieran reñir esto aquí adentro tocante a lo que es pero él es el que lo interpreta divinamente pero aquí por fuera no hay nadie que lo pueda hacer le pertenece a él y sólo a él y él es el que puede revelar esos siete misterios y fíjense bien toda porcioncita de ello es redención cómo fue redimida la iglesia y qué será de los redimidos oh amémoslo con todo nuestro corazón hagamos todo lo que podamos un cierto escritor estaba escribiendo una historia antes de que termine y entregue el servicio de regreso alemán o neville están disfrutando ustedes apocalipsis oh sencillamente a mí me fascina sólo tomamos como tres versículos de él esta mañana pero lo continuaremos de nuevo fíjense nosotros solo un escritor estaba escribiendo un libro acerca de una joven que estaba tratando de encontrar a Dios muchas veces nosotros vamos tras Dios y buscamos a Dios y si Dios estuviera en todas partes y él tuviera un enorme bueno si él tuviera un enorme trono que estuviera establecido allí en alguna parte todos entonces creerían en Dios si Dios se sentara en un gran trono aquí en alguna parte y dijéramos él está establecido en esa cierta ciudad y allí está él ese Dios y si ustedes van a él él puede cambiarlo así bueno todos le creerían a él entonces van a ser la fe no tendríamos que tener fe en absoluto entonces ven eso sería todo así va a ser en el milenio pero ahora él está llamando y tratando de encontrar aquellos que se mira misterioso y oscuro y uno no sabe cómo hacerlo pero por fe lo creemos nosotros lo creemos esa es la razón que esto es así entiende usted eso hermano Elmer ven que miren si Dios se sentara sobre un trono y dijeran bueno aquí está allí allí está Dios él vive en un cierto lugar iríamos allá y diríamos amado Señor Dios harías esto si yo lo haré y sería hecho ven bueno por supuesto ese es Dios ven hermanos nosotros vemos eso así que no habría necesidad van a ser la fe de nada sirve la fe cuando uno está seguro que si toda persona en este mundo fuera cristiana que si todos fueran unos cristianos llenos del espíritu bueno ya no necesitaríamos fe no necesitaríamos fe en lo absoluto y fe es la misma es la misma cosa por la cual somos salvos es por fe y esa es la razón que tiene que haber algunos que no estén de acuerdo con ella para que podamos ejercitar la fe ¿lo entienden ahora? uno tiene que tener el otro lado ven uno tiene que tener una mujer mala para hacer que una verdadera se distinga bien ven tiene que haber una mentira para hacer la verdad positiva y hacerla resplandecer bien si todo fuera verdad sería muy común ven ven pero ven ustedes es algo majestuoso es algo verdadero cuando la verdad y la fe y todo lo demás miren ahí lo tenemos miren tenemos que tener estos pros y contras así es como es uno tiene que tener días buenos para que uno disfrute o mejor dicho días malos para que uno disfrute los buenos uno tiene que tener un poquito de enfermedad para que uno disfrute la buena salud ven y uno tiene que tener sus valles para que uno disfrute las cimas de las montañas y así que entonces alguno de estos días todo será cimas de montañas todo será salud todo será Dios todo será gozo solo habrá habrá gozo sin fin pero hasta ese tiempo ven tenemos que tener ese pro y contra miren todos los que entienden eso digan amén esa muchacha estaba diciendo que ella estaba tratando de encontrar a Dios a donde quiera que iba ella iba a esta iglesia y a esa iglesia y a todas las demás pero ella no lo podía encontrar y una vez ella lo encontró yendo por el camino allí iba un pequeño anciano caminando un hombre pequeño y él llevaba toda una gran catedral sobre su espalda él iba caminando por el camino y ella dijo oh buen hombre ella dijo que cosa eso es sumamente amable de su parte dijo pero usted usted trae toda la cosa sobre su espalda él dijo lo va a aplastar él dijo no no me va a aplastar dijo porque yo soy la roca sobre la cual está edificada ese es él oremos oh roca de la eternidad estoy tan contento de ir viajando dentro de la catedral sabiendo que estamos descansando sobre la roca o él dijo la roca eso no es más que papel y mientras la roca se empezó a mover velozmente con ella las campanas hermosas empezaron a sonar en el interior oh roca de la eternidad escóndenos en tu misericordia llévanos por el camino y por el torrente de vida para que nuestros corazones estén llenos de gozo y estén cantando alabanzas a ti por todo el camino te agradecemos por esta visitación esta mañana del espíritu santo en la palabra al venir y hacer la palabra tan vial a nosotros perdónanos nuestras faltas y todo lo que hemos hecho o dicho que estaba mal perdónanos por eso ayúdanos a ser mejores cristianos padre dios pedimos que tus misericordias descansen sobre nosotros yo pido señor si esto es voluntad que podamos regresar otra vez muy pronto y terminar estos capítulos aquí y tomar estos siete sellos estamos estamos esperando anticipadamente ese tiempo señor cuando tú 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 nos permitas hacer eso y padre aquí mismo en nuestra propia iglesita rogamos que tú nos lo concedas para que podamos entender estas grandes cosas de dios no porque lo merecemos señor pero nuestros corazones hambrientos están creyendo y esperando eso pedimos que tú nos lo concedas pedimos por nuestro hermano Neville señor nuestro fiel pastor enviado por dios rogamos por él que tú lo ayudes y lo bendigas a él y a su dulce esposa hermosa esposa y a sus hijitos te pedimos por todos los síndicos y los diáconos y todos los que asisten a esta iglesia no solo por los nuestros sino por los otros y por todos los que invocan tu nombre yo te pido por mis amigos de todo el país ellos solo reciben un aviso breve y aquí están padre yo te agradezco por eso yo te pido que tú apresures el día que Jesús vendrá y todos nosotros seamos reunidos donde ya no habrá día ni noche y ya no habrá tiempo sino que se fundirá con la eternidad y en donde todos podamos estar juntos para siempre con sed de los señor si hay algunos aquí esta mañana señor que no te conocen como su salvador que ellos se quieran familiarizar con este cordero quien tiene en su mano el libro del misterio sellado con siete sellos Dios que estemos familiarizados con él para que en el futuro cuando veamos esos sellos que sean abiertos entonces podamos ver de qué nos está hablando Dios lo pedimos para la gloria de Dios por medio del nombre de su hijo Jesucristo y mientras tenemos nuestros rostros inclinados habría alguien que diría recuérdeme hermano Blana mientras usted ora me gustaría ser recordado en oración Dios lo bendiga y Dios lo bendiga y Dios lo bendiga y a usted y a usted si Dios sea bondadoso con ustedes si quizás hay dos docenas de manos o más levantadas oh señor tú ves sus manos tú conoces sus deseos tú sabes lo que está en sus corazones yo no yo te pido que tú les reveles a ellos señor tu bondad y tu misericordia dales perdón por lo que sea si es enfermedad señor sana sus cuerpos y restablecelos hazlo padre mientras la unción del Espíritu Santo está sobre la reunión sobre la congregación ahora que el gran Dios del cielo unja de tal manera que bendiga a todos en tu presencia divina para que podamos salir de aquí esta mañana diciendo no ardía nuestro corazón en nosotros concédelo señor ahora estoy débil y cansado casi estoy perdiendo mi voz y yo yo solo pido Dios por mi propia fuerza me ayudarás me darás fuerza cúrame esa pequeña herida allí abajo señor permite por favor que el santo aceite de Dios se mueva allí adentro y en toda otra herida señor y en todas partes a todos queremos vivir señor para tu honra y tu gloria concédelo y sana a todos los enfermos y a los afligidos y recibe gloria para ti mismo señor porque comprendemos que no pasará mucho tiempo hasta que vayamos a ya no tendremos estas reuniones habrán pasado estarán en el pasado ahora padre bendice ahora lo pedimos todos juntos por medio del nombre de Jesucristo y luego padre también pedimos que tú recuerdes a aquellos que van a ser bautizados esta mañana en el nombre del señor señor Jesús que tú les des el bautismo del Espíritu Santo gran gloria y honra concédelo padre lo encomendamos todo a ti ahora y padre con todo eso yo mismo me incluyo no me olvides señor ayúdame ahora lo pido en el nombre de Jesús amén